También por nuestra cuenta de Instagram nos llega otra solicitud que me pareció bien interesante y que tiene que ver con la liquidación de las prestaciones sociales motivo de la terminación de la relación laboral. La vecina o el vecino nos pregunta a quién le corresponde el pago de la liquidación de la trabajadora vecina. El vecino dice que se encuentra en una junta de condominios, un vocero de un edificio de ocho pisos y la conserje prestó servicios durante 20 años en la comunidad. Se retiva por motivos de enfermedad, no puede seguir prestando servicio y se le hizo una suerte de ajuste de la liquidación porque realmente los salarios que vengan los trabajadores residenciales son escasos, paupérrimos. Y se le hace una liquidación que es por un monto relativamente importante. Ella pregunta o él pregunta a quién le corresponde pagar la liquidación, al administrador o a los propietarios. Aunque pareciera una pregunta muy obvia la respuesta, no siempre fue tan obvio. En algunas ocasiones, antes del cambio de la ley de propiedad horizontal, perdón, la ley de trabajadores residenciales que era regido por la ley orgánica del trabajo, veíamos algunas prácticas donde los administradores incluían dentro de sus nóminas a los trabajadores residenciales. Ellos eran una suerte de representantes del patrón. Esta situación, gracias a Dios, se corrigió porque los administradores no pueden ser representantes del patrón. Y no pueden tener, y mucho menos pueden tener dentro de sus nóminas el seguro social a los trabajadores que presten servicios para un éxito que no son éxito. Las empresas administradoras deben cumplir esas obligaciones con los trabajadores, no con los trabajadores de los condominios porque generamos unas cargas para ellos que no corresponden con su actividad. Entonces, eso se corrigió hace mucho tiempo, ya hace 10 años. Y con la entrada en vigencia de la ley, del decreto EI para la dignificación de trabajadores residenciales, se dejó más claro y más sentado que la responsabilidad de las relaciones laborales de los trabajadores residenciales que corresponde a la comunidad de copropietarios. Están las juntas de condominios quienes los representen en velar por el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, es la junta de condominios quien representa al empleador, al patrón, a la compañía de copropietarios, y el administrador no tiene absolutamente ningún tipo de responsabilidad. ¿Qué pudiera ser el administrador? Bueno, dentro de los servicios, de la gama de los servicios que ofrecen, podernos llegar las cuentas, podernos emprestar el servicio, de levantar la data, de cargar mensual y quincenalmente los abonos, de las prestaciones sociales que hay que realizar, tenernos la documentación lista, pero no tienen ningún tipo de responsabilidad. Podemos cobrarle al administrador de un condominio, quien sea una persona natural o jurídica o interna o externa, que pague una obligación que no le corresponde. Entonces, vamos a tener eso bien claro. Esto es una situación, como bien les digo, que hace muchísimos años dejó de tener conclusión. Ahora el panorama está bien claro y son los empleadores, la comunidad de copropietarios, las que tienen que pagar. Si no se tuvo la previsión durante estos 20 años de hacer este pago o no se tiene la previsión de este ajuste compensatorio importante y merecido que tiene una persona que ha pasado 20 años de servicio en una comunidad, pues van a tener que pedir una cuota especial dividida en varias partes para que puedan cumplir con esta obligación y honrar al trabajo de este consejo. Lo que sí es importante es que este ajuste de la liquidación no puede ser hecho por la administradora. Tiene que ser sometido a la constitución previa de la comunidad de copropietarios en una asamblea por la vía de una consulta por escrito y posteriormente sí comunicarse al administrador para que sea esta persona quien haga los cálculos, quien haga la liquidación, la Junta de Condominios pueda entregar. Esas son las recomendaciones que nos envían al servicio público de atención de MiCondominio.com.